Bueno mi gente de Capo Music, miren voy a cambiar el nombre del canal en varios días De World Music Entertainment a The Capo Music, no lo voy a poner net ni punto net, The Capo Music Porque mucha gente me está preguntando como me puede seguir en las redes Recuerden que me cerraron el Instagram, tengo uno nuevo con casi 6 mil seguidores Entonces lo voy a cambiar, el nombre mío como se escribe en Youtube para que usted pueda seguirme en Instagram también Para cerrar ya con lo del Alfa, con lo del Bugatti, felicitaciones Alfa Veo mucha gente pataleando de que el Alfa, el Bugatti, vi gente miren el Alfa tiene dinero y negocio para comprarse el Bugatti Hace ya un año, prácticamente en marzo, recuerden que el Alfa firmó un contrato con la compañía de Farruz Con la compañía Carbon Fighter Music por alrededor de 380 millones de pesos Eso vienen siendo casi 5 millones de dólares Con ese dinero, yo sé que el Alfa invirtió en su casa, en su carrera, quizá alguna cosita Pero yo sé que algo le quedaba Eso es por distribución de las plataformas digitales del Alfa Ese dinero se le va dando de forma gradual Ustedes saben que Farruz es muy amigo del Alfa Y con lo que pasó con lo del Bugatti, yo sé que Farruz lo ayudó Porque Farruz es muy amigo de los dominicanos y del género dominicano Recuerden que cuando el Alfa fue, que estaba buscando garantes para sacar el Bugatti Llegó a los Fokers, no calificó, llevó a varias gente, no calificó Pero Farruz quizá se le brindó Digo quizá porque él no pudo comprar ese Bugatti Pero para el segundo, hay un rumor de que Farruz lo ayudó No sé si le dio un dinero adelantado, le prestó Si se hizo garante Porque usted sabe que con un 20% que se sacan estos tipos de vehículos Pero sé que lo ayudó Recuerden que Farruz es pro-Alfa, al igual que Arcángel Pro-Alfa También, hace unos días, cuando pasó la vuelta con Molusco Y voy a decir cómo pasó eso Nicky Young le dijo a Molusco, pero que el Alfa tiene para comprarse un Bugatti Porque el Alfa le dieron 4 millones de un contrato Prácticamente con lo de Carbon Fighter Music Y me susurró al oído un pajarito que por ahí hay un contrato de 15 millones de dólares Parece como para firmar Alfa Y no se sabe en qué ha quedado eso, había negociaciones Voy a poner un corto de cuando lo dijo Nicky Young al final del video para que lo vean Nicky Young se lo dijo al mismo Molusco Lo que pasa es que Molusco se dejó llevar de Pina Record Y del coro de Anuel, que es Palomo Y del coro de Ozuna, que también es en Palomería Recuerden cuando el Alfa fue y se tiró la foto con el Bugatti Abaquí a la vuelta, cómo era Para meterse en el lío El primero que fue Fue Pina Record Y se tiró una foto con el mismo carro que el Alfa Se tiró una foto Y ahí se dio cuenta que el Alfa no lo había comprado Que el Alfa estaba averiguando cómo era la vuelta El Alfa fue el dealer y le averiguó Qué es lo que, cuánto cuesta el carro Cómo es la vuelta de meterme en el carro Qué tengo que hacer, cuánto es el inicial Qué necesito, las documentaciones Entonces, en la mañana Después que el Alfa está Va Pina y coge para el dealer Cuando Pina coge para el dealer Que se da cuenta que Pina no tuvo el valor No tuvo los cojones de montarle pila ¿Qué hizo Pina? Pina le dijo a Molusco Oye, está pasando este y esto A tal vuelta para que te busque para el debut Molusco se dejó llevar y se metió en Palomería Llamó al dealer ¿Qué es lo que? No lo compró No, no lo compró Y le hicieron la Palomería al Alfa Eso fue lo que pasó Si ustedes recuerdan El primero que hizo la Palomería fue Pina Record Pero como él no tuvo valor Le dijo al Molusco Cuando viene a ver fue a Noel que le dijo O el mismo Osuna Que Osuna tiene dinero para comprarse el Bugatti Uno, no, tres Bugatti Entonces, ¿qué pasa? Cuando Arcángel le llega a la vuelta Y Farruko que están En diferencia con a Noel Y con ese coro Se llenan de odio Fíjense que Arcángel le ha dado Par de fuetazo Par de cocotazo a Noel Y ni siquiera lo está siguiendo Arcángel a Noel Ni siquiera lo sigue Hay una enemistad Después que Arcángel lo ayudó tanto A Noel salió malagradecido Entonces Lo que yo puedo deducir Es que Farruko que tiene bastante dinero Y ustedes lo saben Hace un año firmó al Alfa Como distribución Pero cuando viene a ver Le dijo ¿Qué es lo que Alfa? Mete mano con el carro ¿Qué tú necesitas? Yo voy a hacer tu garante Necesita un par de pesos Yo te lo presto Nicky Young Dijo que con 500 mil dólares Se podía meter en el carro Recuerden Es un 20% Con 500 mil dólares Nicky Young nos dijo Voy a poner el video ahí Para que lo vean El Alfa tiene que tener 500 mil dólares Pero le faltaba el garante Un garante solidario ¿Qué mejor que Farruko? Que son socios Porque está firmado Bajo el sello de Farruko Como distribución Y es un tipo solvente ¿Qué mejor que Farruko? Entonces yo deduzco Personalmente Esto nadie lo ha dicho Para mí fue Farruko Que le sirvió de garante Además Cuando subieron Las primeras imágenes En el primer video ¿Quién fue que lo subió? Farruko lo subió Entre la primera persona Así que yo Opino que Farruko Es el garante Y quizás Le adelantó Un poco de dinero O le prestó Lo que el Alfa necesitaba Si no tenía el dinero Para comprar Bugatti O para sacar O para sacar Fia o el Bugatti Eso opino yo Para mí El Alfa Lo que está haciendo O lo que hizo Fue detonó Una guerra fría Que hay en Puerto Rico Entre diferentes artistas Siempre digo Alcángel y Farruko Porque Farruko Desde que pasó Lo que pasó Le dijo al Alfa Usted tiene los números Y factura Igual que nosotros No se deje humillar De nadie Se recuerdan Que lo que lo leí Farruko hizo un post Y Alcángel Que también hizo su post Dándole un espaldarazo A A el Alfa El jefe Del otro lado Están Lo que son enemigos Enemigos ocultos Como el tema De Alcángel Anuel Osuna Que se están dejando llevar Que se está dejando llevar Perdón Anuel tiene Un coro A su favor Que es el coro De él Fabián Elín Y ese coro Pero Anuel Tiene mucha gente En contra En Puerto Rico Por muchas cosas Malas que ha hecho Y ustedes lo saben No voy a Entrar en detalle Porque lo de Chotear Lo de Par de Valle Ustedes saben todo eso Entonces ¿Qué pasa? Se detona la guerra fría Que hace tiempo Venía Alcángel Dándole a Anuel Cuando pasó lo de Bad Bunny ¿Qué dijo Alcángel? El único que me llamó Para el día de los padres Fue Bad Bunny Al dita número uno Del planeta O la vez lo dijo Y le dio su cocotazo En varias ocasiones A A A A Anuel De que lo ayudó Muchas veces Y le salió virado Y lo puso un ejemplo Como Con Bad Bunny Que él no ayudó Tanto a Bad Bunny Y Bad Bunny Es más agradecido Entonces Por el otro lado Está Osuna Que se está dejando Llevar Del malo coro No sé por qué Porque Entre Osuna y Alcángel Hay una relación Entre Osuna y Farruko También Pero se está dejando Envenenada El coro de Anuel Que es Mapalomo Anuel se cree que es líder Y el que Y el máximo En la música urbana Y no es así Todavía podemos mencionar 15 artistas Que están por encima Musicalmente De Anuel En Puerto Rico Moricua Yankee Nicky Yang Zion Lennon Wisin Yandel Tego Alcángel Farruko Bad Bunny Voy por 11 Mencionar Cuál es más Falta más Yo puedo mencionar 15 Pero La memoria Entonces Anuel Con esa forma Se ha ganado El desprecio De mucha gente Y con su doble cara Y su hipocresía Entonces Anuel Deja Se pone a alimentar A Pina Y a Molusco A Molusco Que no No le conviene Tenerla con ningún artista No le conviene Porque Sencillamente Molusco Mañana El Alfa y Anuel Se pueden estar matando Hoy Pero mañana Pueden negociar Molusco Tú no Tú eres indispensable Si no te quieren De entrevista Y se la dan a Chente O agarran Y me dicen a mí De cabo Vente Vamos a darle entrevista A ti Y ya cayó tu rating Molusco Ya tú no eres nadie Tú eres quien eres Porque los artistas De arriba Te apoyan Pero si te ponen Enemigo De los artistas O te va para un bando Se te van a virar mucho Y eso le va a restar A tu carrera A Molusco Y a tu programa Así que yo Di mi simple Mi humilde opinión Para mí Farruko ayudó A A el Alfa A lo del Bugatti Siendo garante Pretándole dinero Pero para mí lo ayudó Porque realmente A pesar de que el Alfa Pueda tener Como dijo Nicky Ya los 500 mil pesos Para meterse Falta el garante Que es muy importante ¿Me entienden? Y él llevó a Fox Que supuestamente Dijeron Y Fox Que él no dio Eso es que eso es Para tú ser garante De un vehículo así Tú tienes que ser Una persona ¿Quién más que Farruko? Díganme ustedes ¿Alcángel? Sí Está bien Pero de ellos Lo están apoyando El socio del Alfa Es Farruko El que sube todo Es Farruko Y el que tiene Cuarto Es Farruko Así que Bendiciones mi gente De Capo Music Voy a poner el link Ahí abajo De mi Instagram Para que cuando usted pueda Le dé al link Y vaya y me siga Ya ustedes saben De Capo Music Miquel Alfa No tiene 500 mil dólares Cuando ese pana Tiene un negocio De casi 4 millones De dólares En una disquera Mentira Creo que hasta 15 millones de dólares Le ofrecieron por ahí Yo